vengo a hablaros de open house madrid que este año celebra su octava edición del 23 al 25 de septiembre la verdad es que os esperamos como todos los años es una maravilla nos visitan decenas de miles de personas vamos a abrir como todos los años más de 100 edificios vamos a hacer rutas sabéis que hay unos que son con inscripción con lo cual entráis en la página web y os inscribís y otros que simplemente tenéis que ir allí y os los vamos a contar ahora vamos a explicar por qué esos edificios están haciendo ciudad os vamos a explicar por qué esos edificios son como son cómo se han diseñado y por qué se han diseñado de esta manera abrimos más de 100 edificios abrimos también estudios de arquitectura tenemos rutas este año vamos a hacer bastante hincapié en lo que es el cielo de madrid no visitas desde rooftops desde cubiertas de edificios para ver esos atardeceres maravillosos que también reflejaba velázquez en sus cuadros con esos colores no azules rosas y bueno como novedad especial este año tenemos arquitecto de referencia son dos corrales josé antonio corrales y ramón vázquez molezún corrales y molezún trabajaron como estudio conjunto aunque realmente tenían estudios separados pero nos dejaron obras maravillosas como el pabellón de los hexágonos que ahora está en rehabilitación en la casa de campo y que podremos visitar en esta edición de open house madrid os esperamos estaremos dispuestos a enseñaros otra vez la ciudad esta y tantas ocasiones como podamos un saludo